Dos pesos pesados de coalición canaria visitaban ayer la entrevista del día. Echede Eugenio y Pedro Sanginés compartían mesa para tratar de captar el apoyo de los telespectadores y lograr el voto a sus candidaturas al Ayuntamiento de Arrecife y al Cabildo de Lanzarote respectivamente. Ambos apelaron en sus intervenciones al éxito de gestión logrado en sus respectivos puestos en el Cabildo. Arrecife está en una situación caótica y para salir del caos hace falta gestión. Como estuvo una situación caótica el Cabildo de Lanzarote y las empresas dependientes del mismo en el año 2008 cuando teníamos los centros turísticos con una deuda descomunal o inalza entregada a un concurso de acreedores o sonzamas contaminando y ardiendo constantemente a nuestra gente. Y en 2009 llegó un presidente, llegó Pedro Sanginés y con trabajo, gestión, con equipo salió el Cabildo adelante. Y ahora estamos hablando de un Cabildo totalmente diferente que se puede plantear inversiones en los municipios, que tiene un ciclo integral del agua funcionando, un modelo de desarrollo en cuanto a los residuos que es modelo de toda Canaria y eso es lo que queremos que pase. Sonzamas y el tratamiento de los residuos intoxicaba a esta ciudad, todos los recordamos. No se había invertido, aunque se presumía mucho de ello, ni un centim, ni se había instalado un solo megavatio de energía en renovables, ni existían planes de cooperación municipal. Había una deuda de 106 millones de euros, 56 del Cabildo y 50 de inalza. A día de hoy solo se deben 8, la hemos reducido más de 98 millones de euros y esto es lo que es devolver la dignidad al Cabildo, resolver todos esos problemas que hoy están resueltos a pesar de la crisis. A partir de ahora toca insistir en todo lo que tenga que ver con las políticas dirigidas a las personas. Tanto San Ginés como Eugenio presentaron sus propuestas en el caso de ser elegido o reelegido en el caso de San Ginés. El resto lo harán los votantes el próximo 26 de mayo.